saludos a méxico soy ryan thompson y me da mucho gusto poder compartir unos minutos con ustedes ahorita y hacerles unos anuncios muy grandes y muy importantes para todos ustedes primeramente nuestro producto pro tandem ha llegado a méxico después de mucha espera mucho trabajo y mucha paciencia ya nos toca tener el producto principal de la empresa aquí en méxico ahora pro tandem se registra como medicamento herbolario no existe muchos productos y suplementos en el mercado que están registrados como tal así que es algo que nos distinga de los demás así que espero que ustedes también están muy contentos con este anuncio adicionalmente habrán unos nuevos paquetes vantage habrá un paquete vantage para el cuidado de la piel true science otro paquete trae únicamente pro tandem y otro paquete será un paquete mixto con los dos ustedes eligen cuál les conviene utilizar al construir sus negocios también me da mucho gusto poder anunciar una promoción para ustedes de verano y mientras que estamos en el proceso de lanzar a pro tandem yo quiero que todos ustedes se aprovechan así que durante este verano es decir que desde el primer de julio hasta final de agosto cuando ustedes inscriben a seis personas nuevas a su negocio con un paquete vantage de true science ustedes van a ganar tres cosas la primera cosa es un asiento vip durante nuestra convención en octubre la segunda cosa es un kit de materiales de protandem ustedes van a ser de los primeros para recibir de esos materiales la tercera cosa es que ustedes van a recibir un frasco de protandem inaugural del primer lote que estamos haciendo para méxico van a querer guardar ese frasco de protandem porque protandem recuerdan está está registrado como medicamento herbolario nos distinga de los demás de todo el mercado ustedes están en el lugar correcto en el tiempo indicado así que espero que todos ustedes se esfuerzan para ganarse esta promoción junto con sus equipos ahora obviamente yo estoy muy contento y muy feliz de poder estar haciendo estos anuncios con ustedes espero también que ustedes están muy felices y muy contentos porque eso quiere decir que a muchas personas van a estar logrando sus sueños y sus metas de la vida así que favor de visitarlos de venir a nuestros eventos corporativos que estamos haciendo pueden ubicarnos en el calendario bigluecalendar.com lo cierto en la página web para ver dónde vamos a estar y bueno espero verles cada uno de ustedes muy pronto deben de saber que nosotros estamos apostando en ustedes live vantage está apostando en ustedes ustedes son los pioneros de live vantage y los futuros líderes de live vantage acá en méxico así que espero verles muy pronto en uno de nuestros eventos espero verles en la cima como líderes y nos vemos muy muy pronto cuídense mucho un fuerte abrazo